Una mujer denunció que un hombre que cumple condena de 20 años de cárcel por asesinar a la hija de ella, o sea su hija, en el 2008 mantiene bajo amenaza desde la cárcel a ella y a los hijos de la víctima. Vamos a presentar el trabajo que ha hecho Miguel Inarvelo. Francisca Medina, madre de Giselle Sosa Medina, teme por su vida y la de tres nietos, por las intimidaciones que recibe de Martínez Matos Félix para que desista del caso. Matos Félix, quien guarda prisión en Barahona, está buscando la libertad condicional tras cumplir más de 10 años de la condena a 20 por la muerte de Sosa Medina. Me amenazó a mí, que si yo lo metí a preso cuando salga de ahí me va a matar a mí y al muchacho. Tiene 10 años preso y 7 meses y ya quiere que le den libertad condicional y estoy dando pata a Barahona desde diciembre. Esta madre angustiada también narró como Matos Félix planificó el horrendo crimen, indicando que su hija dejaría la relación con el victimario al enterarse de varios delitos cometidos por su agresor. Cogió una mano de pilón, la tenía como abajo de la cama y planificó su crimen bien cuando ella le cogió el sueño, durmiendo ya, porque le cayó a manazo con una mano de pilón y después la ofició con una funda de almohada y la acabó de coser, la atancó con candado y después se fue. Reveló que producto de esta situación quedaron secuelas profundas en la familia, al grado de que 10 años después aún los hijos de la víctima padecen traumas. El que tiene 20 años, el hijo de él, que tenía 10 años, él lo ha tenido internos dos veces este año y le han dado dos parálises falsales. O sea, que los niños no tuvieron trauma. Sí, 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 el papá murió, papá de los niños, sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí, de esa situación le dio un paro. Pide a las autoridades intervenir para que la condena se cumpla en su totalidad. Según reportes policiales, Matos Félix, al momento de ser detenido por la muerte de Sosa Medina, tenía antecedentes por otros casos criminales. Miguelina Arbelo, CDN